Sistema de antigravedad, Víctor Stepanovich Grevenikov, torre antigravedad, modelo de nueve niveles. Espero que estés bien, que bueno que nos volvamos a ver una vez más. Colega, amado, amada, amado ser, Víctor Grevenikov fue un científico naturista ruso que falleció hace relativamente poco, cerca del año 2000 y él tuvo una inmersión y una aventura, descubrimientos sobre la tecnología de las estructuras cavernosas. Los efectos de las estructuras cavernosas generan campos de torsión que generan diferentes efectos. Pueden ser benéficos o perjudiciales. En este caso, la torre antigravedad, tenemos un sistema que es benéfico, simula a un panal de abejas. Esto también lo podés hacer con un panal de abejas. Y bueno, te quería mostrar este modelo ya que me han estado pidiendo pruebas, evidencias. ¿Cuál es el tema? Para mostrar evidencias empíricas de resultados de verificación de los sucesos con este dispositivo, requerimos dejarlo en un lugar durante un periodo de tiempo, por lo menos dos o tres días. Yo en este caso, justamente, este es el lugar donde grabo, acá, en mi hogar. Y el tema es que siempre estoy ocupando este lugar y, bueno, no puedo armarlo, se me complica armarlo en otro lugar, en un lugar cómodo para mostrarte los efectos. Sin embargo, vos lo podés probar haciendo esta. Te quiero comentar en este video especial que vamos a estar ofreciendo, la comunidad del grupo Comando Arte, estamos ofreciendo de estos dispositivos para el envío. Este dispositivo lo vamos a poder armar con una estructura, cubriéndolo los costados estos y cubriéndolo por afuera, todo cubierto, forrado de papel, ya que dentro de estas cavidades pueden ingresar bichitos a vivir ahí adentro y, bueno, no es algo recomendable, por lo cual es mejor tenerlo forrado. Sin embargo, se va a poder abrir para el caso del envío al exterior. Te estoy comentando que estoy ofreciendo a la venta estos dispositivos. Si querés probar la tecnología antigravedad, estos poderosos sistemas son analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares del cuerpo y provocan las condiciones ideales para una rápida recuperación, en el caso de que tengas alguna lesión, inflamación en huesos o demás cosas, también esto colabora con eso, dolores prolongados de cabeza, dolores de espalda. En mi caso tengo una en mi pirámide cama y esta me ayuda a relajarme, realmente es muy útil para... De hecho, tuve una lesión grave hace unos años en una rodilla y, bueno, gracias a este dispositivo que lo armé y lo puse ahí bien cerca de mi rodilla, enseguida, ni bien estaba con terribles dolores y, bueno, ni bien la primera vez que me acosté ahí, enseguida pensé a sentir los efectos analgésicos de las estructuras cavernosas. El efecto de estructuras cavernosas de Víctor Stepanovich Kerevnikov se siente acá abajo el efecto si pasamos la mano. Obviamente, instantáneamente puede suceder algo. Vamos a ver si se paran los peritos. Pero, en realidad, el efecto es mayor si esto se queda un periodo de tiempo en el mismo lugar, ya que esto es similar al efecto de la energía escalar. La energía escalar empieza a recorrer, a recorrer progresivamente, es una energía muy poderosa, pero va caminando lento, ampliándose progresivamente, lentamente, en un periodo de tres días. Al igual que las pirámides, cuando armes una pirámide, estos efectos son similares. Puede ser que en este caso sean mayores los efectos analgésicos y más prácticos, ya que en una pirámide, por ejemplo, acá tenemos una, en una pirámide, la situación es que nosotros tenemos que armar una pirámide lo suficientemente grande como para meternos adentro. Salvo que queramos hacer algunos experimentos, una pirámide pequeña puede funcionar para experimentos simples, sin embargo, para experimentos más complejos, será mejor una pirámide más grande, una pirámide también pesada, el peso cuenta con, en relación a los efectos, hay una proporción específica de peso y tamaño que se ve en detalle en la pirámide de Giza, de Egipto, y bueno, el efecto de la antigravedad es similar, estos ambos dispositivos generan efectos antigravedad que producen efectos especiales acá abajo, por ejemplo, si ponemos carne, un cacho de carne dentro de una pirámide, la carne esa se empezará a disecar, sin embargo, no se pudrirá, lo mismo que si dejamos frutos, van a tardar mucho más en, se van a ir haciendo frutos secos en vez de podrirse, una manzana, un tomate, van a durar mucho más de lo normal, por eso es una estructura ideal para poner conservas, una gran estructura para poner o para tratar alimentos, en el caso de esta pirámide también se puede utilizar para tratar semillas, para hacer que las semillas crezcan más rápido, en este lugar las semillas van a brotar más rápido, y las semillas ya van a quedar afectadas, de por vida, con este crecimiento acelerado, dado que han pasado por este campo de torsión, que ha estructurado o mejorado la estructura de estas semillas, las puede sanar, si son semillas que no generan, no tienen fruto, pueden sanarlas y además se armonizan y su función es mucho más efectiva. Estos cartones de huevo han sido tratados con MMS y están completamente limpios de bacterias, parásitos, hongos, bichos, se va a entregar forrado, es bastante liviano, y si no querés construirlo, si querés probar la tecnología antigravedad de Víctor Grevenikov en tu vida, en tus dispositivos podés poner cuchillos y se aumentan el filo de acá debajo, también podés poner cuchillas de afeitar y se mantienen afiladas, podés poner un reloj analógico y vas a ver cómo empieza a trazar el efecto de antigravedad, hace que el tiempo reduzca su flujo normal dentro de este espacio y eso propicia los efectos de restauración física, de mejora de semillas y etc. Podés estar llevándote esta torre antigravedad a tu casa, si estás en Argentina o en cualquier parte del mundo, te lo puedo hacer el envío, coméntame al privado. Recuerda suscribirte, compartir, darle me gusta y unirte al canal, a la comunidad especial del canal, donde tendrán varias opciones, algunos videos especiales y también la posibilidad de tener descuentos en productos físicos o productos digitales que estaré desarrollando, cursos, talleres, quieren que haga sobre el equipo de energía escalar y bueno, probablemente voy a hacer algo de eso, ya que me lo están pidiendo, así que bueno, los enlaces de donación están arriba en la cabecera del canal, sin embargo, me han comentado que no los ven, así que también voy a estar dejando en la descripción del video y en el primer comentario fijado, además de todos los enlaces que te dejo siempre sobre todas las opciones con las que me podés donar, te voy a estar dejando ahí el enlace a Paypal, donde me podés donar, ahí tengo para donación en euros y donación en dólares, me podés donar en dólares o en euros, requiero de tu ayuda, de tu apoyo, por ejemplo, ahora estoy grabando con un micrófono que no anda aparentemente, hace varias videos que lo estoy conectando y graba del micrófono de esta cámara, pero no graba directamente de acá, así que tengo que comprar un micrófono un poco mejor, inclusive si pudiera ser para mejorar la calidad con la que ofrezco esto para ti, también tengo que reparar la computadora y bueno, siempre hay gastos, hace años que no puedo editar un video, me gustaría editar uno, más adelante poder arreglar la computadora para que pueda hacer esa labor, así que bueno, tú tienes el poder de colaborar, puedes adquirir este valiosísimo producto que he desarrollado, no lo voy a forrar ahora, si me lo piden, lo forro, ya que voy a tratar de hacer el menor esfuerzo posible, gratis, es decir, no voy a forrar esto, si nadie lo va a comprar, capaz que lo prendo fuego, o sea, para sacármelo de encima, como voy a empezar a quemar todas las cosas que la gente, que hago para la gente y que la gente no me las compra, porque prefieren quedarse sentado, que preferís quedar sentado muy cómodamente en tu sillón, mirando como me arrastro, entonces, para ya no estar arrastrándome más, voy a construir mi ovni para mí solo, y me voy a ir, y voy a ver como ustedes se queman en el infierno, porque se lo merecen, así que bueno, sin embargo, si alguno realmente lo quiere, y no me va a estar boludeando con mensajitos de que te lo quiero comprar, pero antes, solucioname los problemas de la vida, porque no estoy para eso, estoy para compartir tu información, no para que me estén boludeando por mensaje, mucha gente me agarra y me dice, te voy a comprar algo, pero antes, y me empiezan a preguntar, y quieren que yo les resuelva todos los problemas de la vida, y gratis, sin dar un peso, y después me dicen, ah, bueno, ahora como te enojaste, yo no te compro nada, bueno, entonces, si no me boludeas, yo te voy a tratar bien, nos vamos a tratar bien, este producto puede ir enviando a tu casa, y vas a poder tener los beneficios, de la antigravedad, estructura de Víctor Stepanovich, que debe ni con la estructura antigravedad, de la verdad modificada, para mejorar tu vida, para mejorar tus semillas, si tenés una huerta, vas a mejorar tu huerta con esto, pasando las semillas por acá, haciéndolas brotar por acá abajo, recuerda al menos tres días, dejarlos fijos en un lugar, y luego acá abajo, se van a empezar a sentir los efectos, acá abajo, si ponés la mano, se va a sentir, o calor, o frío, o vientito, los pelitos, se te iliza los pelitos de la piel, también, si te duele la mano, y la pones acá abajo, se va a empezar a sentir el efecto, yo la tengo muy cerca, en mi cama, y en ese día, que tuve la lesión en la rodilla, me la ponía muy cerca de la rodilla, y realmente, se siente el efecto analgésico, poderosísimo, mejora el aspecto de tu cabello, y de tu piel, si lo ponés cerca de la cabeza, se puede poner sobre una silla, y poner el dispositivo ahí, y te pones abajo, y ahí sentir los efectos, 15, 20 minutos por día, sentado, ahí en un sillón, que tengas en tu casa, si no lo que se hizo, medio flojo y vago, y solamente querés criticarme, aprovechá este video, para criticarme, ahora si sos un flojo y vago, que querés estar sentado en tu sillón, pero querés experimentar con ello, con esto, y en vez de decirme, que soy un mentiroso, querés probar esta tecnología, pero sos demasiado flojo, para construirlo, yo te lo puedo estar enviando, este, al igual, y si también sos medio flojo, para ver los videos, de las diferentes cosas, que podés hacer, y además querés que, te mande un tutorial, de cómo aprender a usarlo, o querés aprender, algún tutorial, de cómo aprender, cómo poder instalarlo, cómo hacerlo, vamos a ver, si puedo atender, todos tus caprichos, instantáneamente, espero que estés muy bien, gracias por participar, nos vemos en una próxima entrega, comparte, suscríbete, dale me gusta, nos vemos luego, y nos vemos en la próxima entrega, 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 Gracias.